Lo que se consigue con la programación, en concreto con el programa Scratch, es que los chicos desarrollen su capacidad de aprender a pensar, aprender a pensar de manera ordenada. Que se exige a planificarse, a organizarse, a estructurarse, y que esto luego lo están transfiriendo a las tareas que mandamos desde las distintas áreas. Y como consecuencia de llevar a cabo estos procesos, vemos que sus resultados académicos son mejores. Yo lo que veo es que los chavales, que efectivamente vienen cada uno de países distintos, cuando llegan a este tipo de taller, es como si todos hablaran lo mismo, entenderán lo mismo. Se dan cuenta que pueden comunicarse con los niños de otras partes del mundo, y compartir sus creaciones. Y además, si no entendemos lo que dicen, no importa. Porque el juego sí que lo entendemos, entonces es muy interesante. Les abre ventanas, yo creo, al mundo. El trabajo en equipo es fundamental. Trabajar juntos, aprender juntos, compartir lo que está haciendo tu compañero y valorar lo que está haciendo tu compañero o compañera. Les ayuda a que niños de distintas nacionalidades compartan ideas en común. Favorece actitudes de trabajo en equipo, actitudes de colaboración. Fomentar todas estas actitudes influyen positivamente en el clima escolar del centro en general. Tenemos una metodología que lleva de la mano la programación con la educación en valores. Es importantísimo el desarrollo y el aprendizaje en los derechos, puesto que tenemos una gran diversidad de alumnos y alumnas, tanto de origen, de religiones. Hemos trabajado el medio ambiente, hemos trabajado el derecho al agua, el derecho a la educación. Y bueno, pues de alguna manera a los chavales les hacemos más sensibles a esa realidad, que a lo mejor no es tan próxima, pero que está. La barrera digital que hasta la actualidad se ha tenido más o menos con respecto al papel de la mujer, con las tecnologías, pues con el proyecto Genios se derrumba, se viene abajo esa barrera. Puede contribuir a acabar con los estereotipos de género a la hora de acceder a carreras técnicas o a desarrollar trabajos relacionados con las ciencias tecnológicas, ¿no? El hecho de trabajar en equipo con una chica, estás trabajando con ella. Aprenden a ver normal lo que, si es solo por medio de explicación, no lo ven. Estas nuevas generaciones que vienen pueden romper esas barreras de las que hablamos y entonces puede surgir esa igualdad de oportunidades en el ámbito tanto educativo como laboral, teniendo las mismas posibilidades chicos y chicas. A ver, pues para nosotros supone un avance para los chicos. O sea, son generaciones que han nacido ya con la tecnología y el hecho de poder probar programación y demás, luego lo pueden llevar ellos a la práctica en la vida cotidiana. Fue muy interesante porque trabajaban en equipo, se construyó una historia muy bonita, además muy creativa. Y ver que ella puede crear sus propios juegos es que le abrió un mundo completamente nuevo en su cabeza, ¿no? Estaba más contento, tenía más amiguitos, antes era un poco más tímido y pues yo lo veo que trabaja bastante. Ojalá que el proyecto continúe, porque como tengo todavía uno en infantil, pues este tipo de proyectos merece la pena y que continúen para el futuro. Los clubes de genios están destinados para que tanto niños como niñas acudan voluntariamente, sean los participantes. Lo que sí que tengo claro es que es una actividad tan potente, tan motivadora, que marcará su proceso en la escuela. Para la secundaria muchos de los niños ya me han manifestado el gran deseo que tienen de colaborar con los equipos y con los profesores del instituto porque quieren ser ingenieros. Vienen con ganas y ojalá sea ese vivero de científicos de nuestro futuro. Ojalá. martirioも! martirioも! madirio